¿Qué tal? En este video conoceremos las fórmulas para obtener la medida del perímetro de diferentes polígonos regulares. Pero, ¿recuerdas que es un polígono regular? Bueno, un polígono regular es una figura en la cual la medida de cada uno de sus lados es la misma al igual que la medida de cada ángulo interior, para las cuales podemos obtener la medida del contorno de ellas o bien lo que se conoce como el perímetro con la suma de la medida de cada uno de sus lados. Por ejemplo, si tenemos el triángulo equilátero de 5 centímetros de lado para el cual nos interesa conocer la medida de su perímetro, entonces lo que podemos hacer para conocer su perímetro es identificar primero la medida de sus lados. Pero, como es un polígono regular, entonces todos sus lados deben medir 5 centímetros. Y como el perímetro equivale a la suma de todos sus lados, entonces tenemos que el perímetro es igual a 5 centímetros más 5 centímetros más 5 centímetros. Además, como podemos observar, tenemos la misma medida tres veces porque son tres lados. Entonces, también podemos expresarlo como el perímetro es igual a tres veces 5 centímetros, con lo cual podemos calcular el perímetro de una forma más sencilla. Siendo así, que para cualquier triángulo equilátero de medida del lado L, tenemos que su perímetro debe ser igual a tres veces la longitud de su lado. Pero, ¿qué sucede si en vez de un triángulo tenemos un cuadrado del lado L? Bueno, pues calcular su perímetro sería lado más lado más lado más lado, o bien cuatro veces la medida de uno de sus lados. Y si fuera un pentágono de lado L, tendríamos la medida de su lado sumado cinco veces, porque el pentágono posee cinco lados, o bien su equivalente a cinco veces L. Si observamos con atención, podemos notar que el perímetro de los polígonos se obtiene con la medida de uno de sus lados, multiplicando por el número de lados de cada figura. Así que, para cualquier otro polígono regular del lado L, podemos conocer su perímetro con la fórmula perímetro es igual a n por L, donde n representa el número de lados, y L la longitud de uno de sus lados. Entonces, ¿cómo obtendrías el perímetro de un polígono regular de 20 lados, y el cual posee la medida de uno de sus lados de 10 centímetros? Bien, primero que nada, sabemos que es un polígono regular, así que su perímetro se obtiene con la siguiente fórmula. Pero, también sabemos que el número de lados es de 20, y la longitud de uno de ellos es de 10 centímetros, así que n es igual a 20, y L es 10 centímetros. Entonces, el perímetro se puede representar como el producto de 20 por 10 centímetros. Así que, como podemos observar, esta fórmula nos puede servir para calcular el perímetro de un polígono regular, lo cual conoceremos más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!